Yo sabía que era en algún lugar del mundo, en principio era tan difícil imaginar un Rey León en México, tanto que me acuerdo cuando fue mi estreno en España, el mismo Morris Gilbert que estuvo aquella vez, me decía, por primera vez tenemos una oportunidad real de poder traer al Rey León a México, porque con esto le estamos demostrando a Disney que sí existe el talento en el país para hacerlo. Entonces, tan es así que como verán, aunque son siete nacionalidades distintas las que están confirmándose dentro de todos los que conforman los 51 integrantes del elenco, somos la mayoría mexicanos, cosa que no ocurre casi en un país, entonces eso me llena de orgullo, me da mucha satisfacción saber que no se tuvo que salir fuera, de hecho, por lo que me cuentan, porque eso no se le trae que contar la gente de Ocesa, pero por lo que me contaron, no tuvieron que salir fuera a buscar a nadie, los extranjeros, bueno, a excepción de los sudafricanos, los encontraron aquí porque eran extranjeros que vivían aquí en México o que en su defecto vinieron a audicionar aquí, entonces, pues me da muchísimo orgullo eso, ver a tantos mexicanos, a gente que tiene muchísimo talento, saber que vino la propia Yoli Témon a elegirlos y que ella, menos que nadie, se puede equivocar al elegir al elenco y me ilusiona mucho, me ilusiona mucho ver varios nombres conocidos, empezando por Flavio Medina, con quien además creo que tendré la mayor oportunidad de trabajar ya en escena y lo mismo Fela Domínguez, que me parece una de las mejores voces que existe en el país y que ya era hora de que se le diera una oportunidad como esta para que la gente la conozca.